Música Hoy he venido a tus plantas, más no a pedirte nada, Señor. Mi corazón está latiendo muy fuertemente y es por ti. Todos mis ejes creescen al comprender tu gran amor. ¿De qué modo podré cantar si nadie te debo más? Tú me mereces toda gloria, me mereces alabanza, cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Soy tan feliz, soy tan feliz. No eres la razón de mi alegría, mi pleno gozo lo tengo en ti. Recibe en tu nombre esta alabanza, como una ofrenda de gratitud. No tengo, Señor, que ofrecerte, todo es tuyo, mi vida también. ¿De qué modo podré cantar si cada vez te debo más? Tú me mereces toda gloria, me mereces alabanza, cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Señor, yo, por tu orgullo de te amo amarte, con pasión y de ser virgen, mientras siga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Amén